Pumsa, me da igual, 1, 2, 3, vale, voy a combinar, vienes desde aquí, 1, 2, 3, con esto, vale, entonces, vienes desde aquí, hago, champ, pie, champ, equis, circulo, y cuando viene decido, si esta, o si esta, vale, al fin y al cabo es, si salgo, o si entro, vale, entonces, bien sea, 1, 2, 3, equis, como, o entro, cuando yo tiro, para, salgo, vale, entonces, vamos a jugar con esto, ok, vamos a jugar con esto, ok,